...de Pastaza a un peligroso antisocial integrante de una organización delictiva llamada AK-47 que opera en los ríos. Lo decíamos hace unos instantes, la provincia fluminense está plagada. El sujeto había huido a la Amazonía luego de que ocho de los integrantes de la banda fueron capturados precisamente en la capital fluminense. Un avisado antisocial conocido en el mundo de Lampa como Chimicho, parte de la organización delictiva AK-47 que tenía su centro de operaciones en Quevedo, en los ríos, fue detenido en Puyo, Pastaza. Mediante trabajos de inteligencia fue ubicado y con orden de alianamiento emitida por un juez se realizó la incursión en una vivienda donde se logró su captura. El día de hoy hicimos el nuevo allanamiento de este domicilio, pues notoriamente ha sido detenido el noveno de esta organización. Según el jefe policial Darley Cristóbal Santana Baquerizo, de 24 años de edad, al conocer que ocho de sus compinches fueron detenidos en los ríos con un lote de armas, incluidas algunas de grueso calibre como fusiles, huyó a esta ciudad amazónica, tratando de evitar su aprehensión. Al tener familiares en esta provincia, se ha trasladado acá a Pastaza con el ánimo de ocultarse de la justicia. En el operativo participaron efectivos de grupos tácticos de élite de la Policía Nacional, algunos que llegaron desde la provincia fluminense. Una vez detenido, sin que haya opuesto resistencia, fue valorado médicamente y mediante un fuerte resguardo policial llevado a los ríos. De las investigaciones que se vienen realizando, es la única persona que haya venido a nuestra provincia. Y en este momento, inmediatamente va a ser trasladado con la seguridad del caso hasta Babaoya. Ahora la policía busca a dos integrantes más de esta peligrosa banda que sigue en prójugos, informó Edwin Fernández. Extraordinario el trabajo de la Policía Nacional, José Luis, amables televidentes, haciendo lo suyo, capturando a este peligrosísimo delincuente. Restan dos más, pero que sepan que sus horas están contadas, porque sabemos de buena fuente que la policía les respira en la nuca. Y que caiga todo el peso de la ley, de acuerdo a todas las investigaciones, el esfuerzo que ha hecho la policía precisamente para atrapar a uno de los antecedentes más peligrosos que existían en la provincia de Los Ríos, que había huido hacia el oriente y que se aplique la norma, la ley, para que no pueda salir, pues me quería, Luisa. Así es. Para que esté allá, tras las rejas, y que pague, que purgue su culpa, porque es tan fácil que van, lo atrapan y después lo sacan. Mira que los policías inclusive, la otra vez estaba leyendo una nota, que le están enseñando inclusive para llenar un oficio, para hacer un oficio, un parte policial. ¿Te das cuenta? Luisa, porque por un punto, una coma, se hace cualquier tipo de situación para que salga libre cualquier tipo de antisocial. Siempre hay alguna leguleyada, alguna salida. Que caiga todo y que esté tras las rejas, si es que así la ley lo dictamina. Bueno, una patrulla militar ecuatoriana localizó un cristalizadero de drogas en el sector de Quebrada Sin Pena, en la provincia de Sucumbíos. Estiman que tendrían la capacidad de producir más de dos toneladas de cocaína por semana. El área donde construyeron el cristalizadero ocupaba aproximadamente 500 metros cuadrados en medio de la espesa selva. El hallazgo se llegó en una operación militar de vigilancia y reconocimiento terrestre en el sector de Quebrada Sin Pena, parroquia Santa Rosa, de la provincia fronteriza de Sucumbíos, muy cerca al límite internacional con Colombia. El sitio que escogieron los narcotraficantes para procesar la hoja de coca era imposible divisarlo desde el aire. Además estaba en un punto estratégico para contar con agua y seguridad, es decir, ser alertados cuando se percataban de la presencia militar. Se realizó el hallazgo de este cristalizadero en donde se producía pasta base de cocaína. El laboratorio contaba con cinco áreas, entre ellas la de máquinas, embalado, depósito de combustible y acetona, dormitorios para albergar a 15 personas, cocina y espacio de generación eléctrica. Estiman que por la extensión y la forma que lo adecuaron, tenía capacidad para procesar cerca de dos toneladas y media de droga a la semana. Cuando llegaron los militares, todos se fueron, pero sí encontraron rastros. En el sitio estaban en plena actividad, las cosas aún calientes. Los trabajadores se fueron seguramente, se internaron en la espesa selva o se cruzaron al lado colombiano. La misma que eran comercializada por grupos delincuenciales que se encuentran operando en la zona. La operación militar se ejecutó en coordinación con fiscalía, policía antinarcóticos y agentes de la judicial. Entre las evidencias levantadas, un generador de luz, siete depósitos de refinamiento, un compresor, diez bombas de agua, tubos de plástico y de cobre, prensas hidráulicas, 16 microondas, químicos, combustible, balanzas, material de empacado e identificación. Es un dato bastante importante, un campamento bastante grande. En mi experiencia aquí, al parecer, es el más grande que se ha encontrado. El laboratorio, luego del reconocimiento y levantamiento de evidencias, fue destruido por orden de fiscalía, informó Iván Casamen. Queda una vez demostrado, José Luis y Amables televidentes, que Ecuador hace rato, hace mucho tiempo, dejó de ser únicamente un país de tránsito de la droga. Allí teníamos un laboratorio de cristalización, que gracias al extraordinario trabajo en conjunto entre la Fiscalía Nacional, que da la disposición de orden, pero sobre todo también el trabajo de los militares en esa zona muy cercana a la frontera con Colombia, logran encontrar este laboratorio de cristalización de cocaína y lo destruyen. Ahí está. Fíjate tú, ya dejamos de ser solo país de tránsito de droga. Aquí también se la procesa, se la elabora y de aquí se la distribuye interna y externamente. Lamentablemente dejamos de ser solo un país de paso y ahora también somos productores. Qué bárbaro, qué situación más complicada. Son las 6.25 de la mañana, momento de salir de estudio. Está nuestro compañero Carlos Julio Goromendi, listo para darnos el reporte que nos había anunciado hace un momento, mi querida Luisa. Bueno, veamos qué nos tiene. Adelante Carlos Julio con tu enlace. Buenos días. Buenos días, 6 de la mañana con 25 minutos. Efectivamente estamos en el centro de vacunación municipal, ubicado en la avenida 25 de julio, donde funciona la troncal de la metrovía. Y es que a esta hora de la mañana, amables televidentes, compañeros en estudios, son pocas las personas que han llegado ya aquí a recibir su segunda dosis. A partir de hoy, martes 10 de agosto, la segunda dosis contra el COVID-19. Ahí está la columna, nuestro compañero está haciendo la toma respectiva. Han llegado a las 5 de la mañana las primeras personas. De poco a poco van llegando a hacer la columna, porque a partir de las 8 abren las puertas para poder atender. Se nos ha dicho que no se conoce cuál dosis o cuál vacuna es la que llegue, cualquiera de las tres. Pero de poco a poco vamos a conversar. Vamos a conversar, señores. Muy buenos días. Estamos en vivo y en directo. ¿De qué sector viene usted? Buen día. De la isna trinitaria. ¿Ya la segunda dosis viene a recibir? Sí, la segunda dosis. ¿Le tocaba ya en esta fecha? Me tocaba el 9, pero como fue feriado, vengo hoy día. Perfecto. Muchas gracias. Usted, amigo, muy buenos días también. ¿De qué sector? Del Guasmo Central. Del Guasmo Central. Oiga, ¿y qué dosis la segunda? La segunda. ¿A mí le tocaba el 9? Hoy me toca. Hoy le toca. Perfecto. Muchas gracias. Y así de poco a poco van llegando. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es uno de los primeros. Así es. Hay que madrugar para vacunarse. Oiga, la segunda dosis, ¿no? Sí, sí, la segunda dosis. ¿De qué sector? Cristo y Consuelo. Aquí no. Estamos cerca. Sí, estamos cerca, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, amigo. Buenos días. Y ese es el panorama que se vive aquí. Amables televidentes, de poco a poco van llegando. Amigos, buenos días. Uno de los primeros para vacunarse. Sí, amiga. Desde las cuatro y media aquí. Y la segunda dosis también, ¿no? Sí, la segunda. Listo para decir, estoy vacunado. Estoy vacunado. Para bien. Perfecto. Entonces, esperar. Muchas gracias, amigo. Muy buenos días, amigo. Bien, son las personas que han llegado desde muy temprano. Sector del Guasmo, de Cristo y del Consuelo, aquí Cito, lo más cerca. De la zona sur hasta el centro vacunatorio municipal, ubicado en la troncal, en la troncal de la avenida 25 de julio. Nos decía un guardia de seguridad que aún no se conoce qué vacuna va a llegar a este punto, que a partir de las ocho de la mañana llegan los representantes del Ministerio de Salud Pública y van a entregar las vacunas. Y se van a seguir con el cronograma. Quienes les tocaba el día nueve, tendrán que venir el día de hoy y así sucesivamente en los dos turnos, de ocho a doce del día, que en su último dígito termine en par. Y los de impar, el último dígito, a partir de la una de la tarde hasta las cinco de la tarde. Ese es el panorama, la situación. Vemos que de poco a poco van llegando las personas a recibir su segunda dosis. Entonces, conversamos con la que estaba en primera, la primera persona en llegar. Vamos a conversar ahora con la última en llegar. ¿Usted es la última en llegar? ¿Usted? ¿Cómo le va? ¿De qué sector viene? Del suburbio. Del suburbio. ¿También la segunda dosis a recibir? Así es. ¿Y cuál vacuna se puso? La Sinovac. La Sinovac. Perfecto. Esperemos que llegue rápido esa Sinovac para que le coloquen la segunda dosis. Ok, gracias. Muchas gracias. Es la segunda, la última persona que hace su columna y de poco a poco van llegando. Recuerde que todos los vacunatorios, tanto del Ministerio de Salud Pública, así hay pocas personas, me dice mi compañero, que de poco a poco van llegando. Y lo importante es que usted cumpla con este proceso que es vacunarse en sus dos dosis y sobre todo protegerse contra el COVID-19. Esta es la información, amables televidentes, Luisa José Luis, en Estudios Centrales. Seguimos con más información. Vamos a otro punto de la ciudad a seguir midiendo la información para ustedes. Adelante, buenos días. Muy buenos días, Carlos Julio. Muchísimas gracias por tu informe a esta hora de la mañana a propósito del proceso de vacunación que se está registrando acá en la ciudad.